Fuerza Packer 06, la principal característica que hemos introducido es simplificar la interfaz de usuario. Ahora, la interfaz de usuario es configurable, por tanto, es más sencilla para el usuario personalizar el plugin para los usos que va a aplicar. Y tecnológicamente hemos hecho una mejora importante con soporte para Arnold Render, para Vray Next y soporte para el nuevo 3TUDMAS 2019. Además, incluimos una nueva librería de árboles, un sistema automático de actualizaciones, de forma que el usuario en cualquier momento se descarga a nuevas librerías y nuevos presets de Fuerza Pack. Y muchísimas mejoras de velocidad, de rendimiento que hemos estado introduciendo desde las últimas vetas. Yo diría que, por un lado, el aumento de poder de computación hoy en día es tan brutal que las posibilidades son ilimitadas. Por un lado, creemos que va a haber cada vez más camino hacia realidad virtual y hacia todo lo que sea en tiempo real. Y, por otro lado, eso creemos que va a desembocar en una convergencia entre los tres nichos definidos del CGI, la arquitectura, el gaming y los efectos especiales. Entonces, el futuro en ese sentido es prometedor por un lado, complicado por otro, porque a la hora de desarrollar la decisión es peleuda. Bueno, la formación es fundamental y cuanto más sólida, mucho mejor. En nuestro caso, además, es muy concreto porque nosotros somos una compañía que siempre hemos vendido software fuera. Y en España, por ejemplo, nunca hemos sido profetas de nuestra tierra. Y a raíz de nuestro acuerdo ATC con CICE, que CICE fue nuestra primera ATC en España, es curioso porque hemos visto un cambio de tendencia en la demanda de educación que antes era inexistente prácticamente y ahora la hay. Con lo cual, eso es interesante porque las nuevas generaciones son conscientes de que tienen que tener una formación sólida en software para acceder a la industria CG. Y, por supuesto, formación, en nuestro caso específico, pues no hace falta que diga que formación en Forexpack y en RealClone. Max, por supuesto, que es la base de nuestros plugins y de ahí hasta el infinito, como diría Bootlegir. En principio, es curioso porque Forexpack lo diseña únicamente para la vegetación, pero los usuarios todos los días encuentran nuevas aplicaciones. Desde el diseño de interiores para hacer alfombras, jardinería, paisajismo, aplicaciones en VFX para hacer ciudades, para hacer entornos, incluso en gaming para generación de escenarios. Mundos digitales es fundamental, fundamental sobre todo para que nos lo creamos. En nuestro caso es muy curioso porque nosotros la segunda mitad del año la pasamos viajando por Europa, sobre todo con congresos de arquitectura, y creo que fue hace tres años, se dio la casualidad, que estábamos en Venecia presentando, y en Venecia estábamos, creo que de ocho compañías éramos cuatro compañías españolas, ¿no? Entonces yo le decía a Daniel en el avión de vuelta, manda narices, que nos hayamos tenido que ir hasta Venecia para presentar nuestra historia, cuando nosotros aquí realmente hacemos cosas brutales. Entonces, mundos en ese sentido, creo que es fundamental para que nos creamos y seamos conscientes del talento que hay aquí. Simplemente lo que hay que hacer es creernos lo que somos y lo que sabemos hacer y ponerlo en valor.